Por ejemplo, yo tengo un invitado a mi mesa. Y ya lo sé, ¿eh? Es el Dr. Stoll. ¡Buen día, Doc! Apareció el Doc. ¿Dónde estás, Doc? ¡Buen día, Corepa! ¡Hola, Doc! Estábamos preocupados, Doc. ¿Dónde estabas? Nos habían dicho que se fue a vacunar. Todavía no, Doc, que no está aprobada ninguna vacuna. Trabajando filme, ustedes tenían algún tema de comunicación. Bien, bien dicho. Mirá el detalle. Muy bien, Doc, pero logramos conectarnos, que eso es lo importante. Y mientras Maya daba las adelantos con Oxford diciendo el 90% de la efectividad, Miren el detalle del Doc de feriado, que no está con corbata. Sí, cañero, está. Está en todo. Exactamente. Bueno. Adrede. ¿Doc es adrede o es que no llegó a ponerse la corbata? Está con guillas. Claro, capaz, ¿no? Es mi forma de ser rebelde. ¡Ah, pa! Es un corbata. Es un loco bárbaro, Doc. No usa corbata para rebelarse. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora seriamente de las vacunas? ¿Cómo viene la cosa? Eh, eh, a ver, son la solución. Son el final de la pandemia. Me parece que es un tema sobre conversado. Sobre conversado en cuanto a que la gente le dé un mensaje distorsionado. Van a ser la solución. Va a llevar gran parte del 2021. Vacunar la cantidad de gente suficiente para tener una inmunidad de rebaño. Esa es la realidad. Eh, lo que decía Maya, está muy bien. Acaba de salir la noticia de que la de AstraZeneca-Oxford tiene alta efectividad, con la curiosidad de que vieron dos efectividades. Tienen un grupo, acuérdense que ellos vacunaron 50.000 personas, es una de las más grandes, pero tienen un grupo en que le dieron la mitad de la primera dosis y la dosis completa en la segunda. Ese tuvo 90% de efectividad. Y después hay otro que recibió dos dosis iguales y en ese fue 60 y pico por ciento. Por eso la noticia en general en los portales dice que la vacuna de Oxford tiene 70% de efectividad. Es un promedio. Pero está esta cuestión curiosa de que cuando dieron la mitad de la dosis en la primera y la dosis completa en la segunda, la efectividad fue 90%. Esa, el país ha comprado 20 millones, 22 millones de dosis. Son dos, por lo tanto alcanza para 10 millones de personas. Pero acordémonos, tiene que empezarse a fabricar el principio activo que se va a fabricar acá en Argentina y después se rellenan los frascos y se termina, que ese es el paso de cuello de botella, rellenar los frasquitos y ya tenerlos listos para distribuir en México. Lo que estoy queriendo decir es, puede ir a vacunarse algunas personas en Estados Unidos ahora a fin de año que lo están diciendo. La FDA ya está evaluando la vacuna de Pfizer, mostró efectividad del 95% y los expertos de la FDA en vacunología con herramientas de computación muy sofisticadas para análisis de datos, lo que se llama la Big Data, grandes datos, tienen que confirmar que lo que dice Pfizer sea correcto. Si lo confirman, se va a publicar en una revista científica y se va a empezar a administrar hacia fines de diciembre. Pero ellos aclaran a un sector muy limitado de la población. Piensen esto, en Estados Unidos hay unas 20 millones de personas que trabajan en el sector salud. 80 millones son lo que se llama servicios esenciales y 53 millones mayor de 65 años. O sea, solamente con los que tendrían que recibir la vacuna primero que nadie, tenés 150 millones de personas. Y Pfizer va a fabricar 50 millones de dosis que alcanzan para 25 millones de personas. Espero que los números no suenen confusos, simplemente quieren transmitir el impacto de lo que estamos enfrentando en cuanto a la logística. Y la temperatura, bueno, Oxford, AstraZeneca, la que se acaba de probar esta efectividad que yo decía al principio, esa requiere frío, pero no tanto como la de Moderna y la de Pfizer, pero va a requerir cadena de frío. Y después está el problema de la de Pfizer, que requiere menos 80 y puede estar en una heladera común solamente 5 días. Y la de Moderna requiere menos 20, que es un freezer común, y puede estar en heladera 30 días. No hay que aprender esto de memoria, es tener una idea que aún en el detalle de cómo conservar estos frasquitos, ya hay una complicación y que la cantidad disponible para fin de año y principio de 2021 es muy limitada. La conclusión de todo esto, hay una luz en el túnel, no hay duda. Se acaba la pandemia con la vacuna, no hay duda. Van a haber varias vacunas efectivas, ya sabemos por lo menos de tres. Pero nada de esto cambia cómo nos tenemos que seguir cuidando, igual que hasta ahora. Y cualquiera de ustedes tres, cualquiera de todos ustedes en el estudio que haya salido ayer o hoy, van a ver que en las autopistas hay cantidad de gente en el borde, con los autos estacionados, andando en moto, están todos juntos y sin máscara. Entonces la pregunta es, en el verano, cuando empiece el verano formalmente, ¿cuál va a ser la conducta de la gente? Nos tenemos que acordar que hay una segunda ola potencial. Si ocurrió en Europa, severamente, y en Estados Unidos no pueden ni terminar con la primera ola, tendríamos que estar muy preocupados de que no nos vaya a agarrar una segunda ola a nosotros, o un brote de la primera que no hemos terminado, antes de que la vacuna se haya distribuido significativamente, lo cual no va a ocurrir antes de la mitad del año del 2021. Pero manejando todo esto con prolijidad y sabiendo la realidad de los datos, tendríamos que ir bien. Bien, Doc. Sí, va a ser a partir de acá mucho, falta mucho trabajo de comunicación y concientización, porque la gente, como está cansada, agotada y demás, no se está cuidando mucho, que digamos, ¿no? Donde vas es un lío de gente, cantidad, aglomeraciones, así que bueno, veremos qué pasa. Pero es exacto lo que vos decís, es comunicación, es comunicación, hay que insistir. La gente termina, oye primero, oye, es decir, no presta atención, pero después escucha cuando es la suficiente cantidad de veces, cuando los dicen líderes de opinión, como ustedes, los medios, cuando lo repiten y lo repiten, y hay carteles, y en las zonas de vacaciones hay carteles, la gente termina escuchando, y es crítico, Ariel, crítico. No va a haber una vacunación masiva antes de bien entrado el 2021. Entonces el riesgo de esa segunda ola es muy importante. Mira Estados Unidos, es triste, Ariel. Ariel, ayer, 200.000 infectados en un día, Ariel, 200.000 en un día llegaron. Fue el primer día que pasaron la marca de 200.000. 3.000 muertos, es la máxima cantidad desde mayo. Hay 82.000 personas internadas. Nunca habían tenido tanta gente internada. La población navajo está en cuarentena. Cuarentena en Estados Unidos, que son rebeldes y no quieren usar máscara, y los tienen en cuarentena por la cantidad de muertos. Dakota del Norte, un estado que la gente puede sonar y que no tiene población, tiene baja población, Dakota del Norte tiene la mortalidad más alta del mundo en este momento. Y en un dato trivial, pero que te transmite números, Nueva York ya calcula que necesita cuatro años para poder recuperar la pérdida en turismo que ha tenido por esta pandemia. Cuatro años le va a llevar. Y el miedo del Día de Acción de Gracias, del pavo relleno con dulce. Fíjate vos que ya se calcula que van a viajar 50 millones de personas. Todo el país ha pedido que no viajen. El doctor Fauci, que es una voz respetada, dijo, Por favor, no viajen. Hay 50 millones de personas que se van a trasladar. Eso, indefectiblemente, en un país que tiene un virus totalmente descontrolado, va a tener un impacto negativo. 250 mil, más de 250 mil muertos hasta este momento. Bueno, tremendo, Doc. Así que bueno, a concientizarse entre todos. Yo creo que si zafamos del COVID, hay que hacer el ejercicio, ¿no? Para seguir adelante o no, Doc. Zafando o no zafando, la frase es muy fácil, Ariel. El ejercicio no es opcional para cumplir 100 años sano de cerebro y de cuerpo. Que vos me digas que hay alguien que tiene una genética única, porque siempre alguien va a salir y va a decir, No, mi abuelo tenía 98 y seguía yendo a la playa y corría en la playa o nadaba a la mañana media hora. Está bien, el abuelo tenía una situación genética única. Pero el 90% de los seres humanos, si no hace ejercicio, y te doy algunos ejemplos, no puede llegar. Bien, de hecho lo vemos. ¿Cuánta gente vemos que no se ve bien del todo a los 70 y pico? Se ve como desgastada. ¿Lo ves caminar? Los pones atrás de una cortina, ponele, para ver la sombra nada más. Y te das claramente cuenta cuando es una persona mayor y cuando pasa alguien joven caminando. Hay cantidad de estudios. Hay uno que se llamó Life, que se hizo en gente de 70 a 85 años. A la mitad les daban instrucciones de prevención y le hacían unos ejercicios de equilibrio. Y a la otra mitad les hicieron ejercicios intensos. A los dos años la diferencia de movilidad y de agilidad entre los dos grupos era enorme a favor de los que habían hecho ejercicio. O sea, hablar de prevención y solamente estiramiento no los había ayudado. En otro estudio publicado en la revista Circulación, la más importante del mundo, gimnasia también durante dos años, lo apasionante es que se vio que cambios del corazón, del ecocardiograma en que el corazón estaba duro y no se movía, se revirtieron y el consumo de oxígeno mejoraba en esas personas. Te quiero decir que es reversible. Un problema malo que hace que una persona se fatigue y esté mal a los 60, 70, 80, es reversible. Haciendo ejercicio. Otro estudio en 300 mil personas de 15 a 65 años en Estados Unidos. Lo siguieron durante 25 años. ¿Qué pasó? Bueno, el grupo que hizo ejercicio tuvo todos los factores mejorados y una menor mortalidad cardiovascular. Significativa. Menor mortalidad significativa. Y también ocurría, lo interesante te dije, de 15 a 65 años, los de 50 que empezaban el ejercicio, los de 60 también tenían el efecto positivo como lo tenían los de 20. Entonces alguien puede decir, ay, pará, pará, entonces no hago más ejercicio y empiezo a los 60. ¿Para qué hacer ejercicio ahora? Y no, eso es una falacia. No se sabe qué pasa o qué diferencia hay, no se estudió esa diferencia. Se sabe, lo que concluyó el estudio es que el ejercicio le hace bien a todo el mundo. Disminuye la mortalidad en todo el mundo. Porque siempre con humor están los que dicen que hacer ejercicio prolonga la vida en un tiempo igual al que perdiste haciendo ejercicio. No, no es así. No es verdad. Prolonga la vida mucho más. Y tiene memoria. Se hizo un estudio en personas obesas que les hicieron hacer un año de ejercicio y les midieron cómo estaba el azúcar, cómo estaba el colesterol, etc. Después dejaron de hacer ejercicio. Cinco años más tarde mantenían mejoría de muchos parámetros. Se llama el efecto legado, el efecto herencia, el efecto que queda, el efecto positivo queda aunque la persona dejara de hacer. Hay que seguir haciendo para mejorar más. Pero aún si dejaras, queda un efecto. Está el estudio de las flexiones de brazos, las lagartijas, en mil bomberos de 49 años promedio. Los que no podían hacer más de 10 flexiones de brazo tuvieron una mortalidad significativamente más alta que los que podían hacer 20 flexiones de brazo. Y los que hacían 40, que fue el máximo, ya la mortalidad era muchísimo menor que los que habían podido hacer solamente 10. Y esto es una cosa que uno puede probar en la casa. Te pones ahora a ustedes en el estudio, te pones en el suelo, las mujeres pueden hacer una trampita que es apoyando las rodillas. Porque es más difícil. Aunque Michelle Obama hizo un desafío en un programa, y no sabés, le ganó a la conductora, que era Ellen DeGeneres, que es muy famosa. Hicieron un desafío de lagartijas. Y Michelle Obama, sin apoyar las rodillas, hizo como 30 sin parar. Pero las mujeres podrían apoyar las rodillas y, de nuevo, hacer flexiones de brazos, que es anaeróbico, que es una muestra de fuerza. Es como hacer una ergometría. No podés llegar a 10, estás en problemas. 20, 30 o 40, eso te garantiza. Y freno acá, vos me vas a frenar después, o seguimos con preguntas, hay más todavía data. Pero quiero nombrar un estudio de Dinamarca, en 8.000 personas, que mostró cómo tiene efecto lo social con el efecto del ejercicio. Fíjate vos que compararon distintos tipos de ejercicio. A los pacientes los siguieron 25 años. Durante 25 años, 8.000 personas. Y vieron que los que ganaron más años de vida son los que jugaron al tenis. Ganaban casi 10 años de vida. El segundo grupo fue el del golf. Esos ganaban unos 5 años de vida. En tercer lugar, natación, ciclismo y correr. Ganaban unos 3 años de vida por hacer ese tipo de ejercicio. Y en último lugar estaba el gimnasio. Parece mentira, ¿no? Donde uno va a entrenarse, a formarse. Eso era un año y medio de vida extra. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el efecto social, socializar mientras uno hace ejercicio, también le agrega un beneficio al ejercicio. Por eso el tenis estaba número uno, a pesar de que era el que llevaba menos tiempo. ¿Te imaginás que jugara el golf? El fútbol estaba con el golf, justamente. 5 años de vida. Pero el tenis era casi el doble. Siendo mucho menos tiempo invertido, pero es muy sociable. El golf, que algunos dicen, bueno, es una caminata por el campo arruinada por una pelotita blanca. Creo que Mark Twain decía eso. Pero el golf es una caminata larga, pero es muy sociable. Como el fútbol, los amigos, etc. Entonces ahí ves, versus el gimnasio, que estás solo, no tenés muchas ganas y es el que menos daba. O sea que acá hay algunos datos, quise dar algunos datos. Hay más, seguimos según lo que se pueda. En que el ejercicio, desde donde lo mires, desde revierte cosas, alteraciones que puedes tener en el corazón o tu capacidad de consumir oxígeno y lo puede revertir y mejorar y hace efecto aún cuando se tienen 70 u 80 años. Siempre es beneficioso. Vuelvo al principio, hacer ejercicio no es opcional para cumplir 100 años en buen estado físico y mental como debería poder todos nuestros millennials que nos rodean, todos esos lo van a hacer. Pero nosotros tenemos una chance si nos dedicamos. Bien, Doc, súper claro y los ejemplos están buenísimos para inspirar a la gente. Lo que te pregunto es qué tipo de ejercicio, porque te escucha mi abuela que tiene 80. Ah, bueno, se calza la zapatilla, sale a correr, la tenemos que internar. O se quiebra la cadera. Vaya a saber, ¿qué tipo de ejercicio uno puede hacer la gente adulta, por ejemplo, si no, nunca se ejercitó? Porque vos dijiste, nunca es tarde comenzar a ejercitarse ya. Buen punto, muy bueno. Primero que nada, una evaluación médica. Tiene que ser evaluado en un centro de prevención o por un médico deportólogo que tendría que haber, tendría que haber un médico deportólogo en un centro de prevención. Evaluación médica. De hecho, no te piden los gimnasios una evaluación médica, aunque tengas 25 años. Un acto físico, creo. Simplemente un sello de goma, que el chico de 25 años en buen estado va, y un médico le hace un electro, le ponen un sellito que dice, apto para ejercicio. No, no, no. Una buena evaluación, porque vas a empezar, vas a pescar chicos de 20 años que por ahí tienen hipertensión o algún problema congénito. Y en una persona mayor, muchísimo más, para hacerle algo a medida. Y sabemos que no hace ejercicio. O sea, menos del 10% de las personas mayores de 70 años hacen ejercicio. Esto es un dato tremendo. No se le presta atención. Porque claro, es más grave la presión, la diabetes, el colesterol. Pero esto es fundamental. Esto funciona como un medicamento. Y menos del 10% lo hacen. Ahí ves cuando se mueven con dificultad, el de 75, el de 80, el de 85. Porque no hacen nada. Entonces empecemos por lo más básico. Evaluación médica. Caminata. Caminata. La gente me dice yo camino. Pero no caminar así nomás. El ejercicio para hacer efecto a ustedes que están ahí o al señor de 80, tiene que incomodar. Si yo doy 10 vueltas a la plaza charlando con mis amigos, mirando los edificios y los árboles, y estoy muy relajado y cuando llego de vuelta a mi casa estoy feliz, tiene que molestar el ejercicio para saber ser incómodo. Vos decir, uy, tengo que ir a hacerlo para que realmente haga efecto. Eso es una regla muy básica. Y con respecto al caminar, se hizo un estudio en la Universidad de Pittsburgh que las personas que caminaban 5 kilómetros por semana, con un cierto ritmo, tuvieron significativamente menos demencia que los que caminaban menos de eso. Por eso, sigamos. En un estudio de Harvard, en mujeres nada más, las que caminaban 4 mil pasos por día, tuvieron una mortalidad significativamente menor que las que caminaban menos. Y las que caminaban menos de 2 mil 500 pasos, tenían problemas, estaban en problemas. ¿Y sabes qué? Todos los teléfonos inteligentes de hoy en día te dicen cuánto caminaste en el día. Entonces, no vayamos a los 10 mil pasos, porque los 10 mil pasos se hizo famoso, ¿sabes por qué es? Por un problema de traducción. En Japón se inventó un aparatito, un podómetro, el que mide los pasos, que en japonés se llamaba 10 mil pasos. Le pusieron eso como le podrían haber puesto 100 mil. Pero 10 mil pasos es muy difícil caminar. 10 mil pasos es lo que camina alguien cuando se va de viaje a otro país y camina todo el día haciendo turismo. O si te vas a hacer trekking a la montaña. Entonces, eso no. Pero 5 kilómetros por semana en la Universidad de Pittsburgh, más de 4 mil pasos por día en mujeres, por lo menos, en el estudio de Harvard. Eso hace una diferencia enorme. ¿Y la velocidad? Y la velocidad también tiene que ver. Hubo un estudio de 50 años de seguimiento, Ariel. 50 años siguieron a los pacientes y vieron que la gente que a los 45 años caminaba más rápido, tenía mucho menos demencia y mucho menos mortalidad que los que caminaban lento. Rápido es 4 kilómetros por hora o más. El que caminaba 4 kilómetros por hora. ¿Y sabes qué? También tenían datos de esas personas cuando tenían 10 años. Y a los 10 años eran chicos más activos, intelectualmente más estimulados, mejores en el colegio. Había una correlación de cómo eran a los 10 años con cuán rápido caminaban a los 45. Y de nuevo, mirá la calle. Porque no te digo ya mirar a alguien de 80, que es obvio que camina agachado, con pasos cortos, sin mover los brazos. Mirá gente de 45, 40, 50, y vas a ver que hay algunos que caminan más lento, mueven los brazos, un paso cansino. Bueno, hagamos el esfuerzo, aunque sea forzado, caminar más rápido, con más agilidad, con más intensidad, aunque sea en los momentos que estás yendo de un lugar a otro. Entonces ahí tenés evidencia de que ejercicio más básico, como el caminar, o en la película Los dos papas. ¿Te acordás que al papa, al que hacía, no de Bergoglio, al que hacía de Benedicto, que creo que era Anthony Hopkins, le sonaba la aplicación inteligente en el reloj cada hora y le decía, es hora de caminar unos pasos? En esa película se ve, que está en Netflix creo, y hay muchos programas en que te suena y vos lo pones a la aplicación para que te avise, para que no pases una hora sentado quieto. Cada hora deberíamos hacer algún tipo de movimiento. Y ya sabés que en muchos lugares del mundo se usa un aparato como el que tengo yo en este momento en la laptop, que me está filmando, es un aparato que la levanta, y yo la puedo levantar a distintos niveles, tanto que yo puedo trabajar parado. Y sería ideal que si yo voy a trabajar cuatro horas, un rato por lo menos de eso, yo trabaje parado, esté parado. Y si ves también de Netflix, la serie Borgen de Dinamarca, mirá cómo los periodistas hacen todas sus reuniones parados, porque es una forma de hacer ejercicio también. Entonces lo que te quise decir es, si podés anotarte en un gimnasio, fabuloso si tenés esa disciplina, pero de a poco, los hábitos se toman muy lentamente y progresivamente, caminando de la forma que dije, con ejercicios muy cortos, parado mientras trabajo, cada hora ir y hacer algo en el balcón, en el jardín, caminar en la casa de una punta a otra, eso solo ya hace una diferencia enorme con lo usual, que es que la mayor parte de la gente no hace nada. Bueno, perfecto, Doc. La verdad que está súper claro todo el tema. A ver, también para el que nunca hizo deporte y caminó, una de las cosas que vos dijiste es, básicamente salí a caminar y no podés hablar normalmente con un amigo. Si vos vas hablando con tu amigo y hablas normalmente, quiere decir que falta ritmo. Es decir, tenés que hablar medio entrecortado. Bueno, ahí está. Vos podés hablar con tu amigo, pero te tiene que ser algo incómodo, como te dije. Esto es caverna, Ariel. Caverna. Vamos 40.000 años para atrás. Vos tenías que salir y no tenías ahí todos los anafes y las cacerolas esas espectaculares, que no se le pegan las cosas y todo preparado ya y cortado. Vos tenías que caminar tres días para encontrar un jabalí, matarlo y llevarlo de vuelta a la cueva para que lo comiera todo el mundo. Y ¿sabés qué? En el camino tenías que tratar de no perderte y que no te coman a vos. Entonces, esto mostró un dato apasionante también, investigado y publicado. Si vos haces ejercicio pensando, haciendo un esfuerzo cognitivo, el ejercicio ese tiene más efecto que si vos estás aburrido en el gimnasio en una cinta y caminás durante una hora en la cinta con la mente vacía o mirando simplemente la televisión con la mente vacía. Entonces, no te digo que tengas que estar jugando ajedrez profesional mientras haces ejercicio, pero hacer alguna actividad cognitiva o estar hablando un tema específico con tu amigo de decisión o analizando un tema. Hacer un esfuerzo cognitivo mientras haces ejercicio le agrega al ejercicio efectividad. ¿De dónde viene eso? Y de hace 20, 30, 40 mil años que el ejercicio originalmente se hacía con mucho esfuerzo cognitivo porque tenías que estar preocupado por muchas cosas mientras estabas haciendo ese esfuerzo físico. De ahí quedó que la combinación de los dos temas, cognitivo y muscular, se potencien entre sí. Así que ese es un dato también interesante. No hacerlo sin ganas, con la mente en blanco o solo esperando cuando termino esto. No, tratar de hacer algo, tratar de pensar algo o de conversar algo y como decís vos, con esfuerzo, mientras lo haces. Bueno, perfecto, Doc. En algo me quedo tranquilo, que yo cuando cocino acá al mediodía estoy pensando cómo me escapo para que no me coman a mí también. Así que algo es algo. Doc, algo estoy usando como la época de las cavernas. Así que estamos bien. No, 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 vos estás parado ahí y preparar cada día un programa a diario, etc., requiere un planeamiento. Estás usando, Sabelo, tu corteza frontal, el área prefrontal, muy intensamente, de toma de decisiones, planear, organizar, llevar a cabo acciones. No es tan simple. La gente lo ve relajado al programa y se divierte con ustedes y aprenden además. Pero para ustedes es un esfuerzo. Eso no sale natural. Y ese esfuerzo, desde ya, que es positivo. El mantenerse activo, trabajo, hace un rato la nombraban a Mirta. Me parece que es más allá de que debe tener un beneficio genético, pero me parece que ella es un excelente ejemplo de cómo el estímulo y la actividad cognitiva ayuda a mantenernos. Bueno, Doc, súper claro, lindo programa. Bueno, te deseo un buen feriado, entonces. Que pases bien con tu familia. Gracias, Doc. Hasta el lunes. Nos vemos. Chau. Gracias, Salta Rarico. Chau. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que hacer ejercicio. Hoy se va caminando hasta San Martín. Yo lo he hecho. No, hoy lo va a hacer. Bueno, hoy vuelvo caminando a San Martín. Chico, no son tantas.